Hola chicos, aquí estoy en el amanecer de Vallarta Y bueno, acuérdense de que pueden seguir votando por sus dibujos Un canal puede votar tres veces por un dibujo diferente Pero un canal no puede votar tres veces por el mismo dibujo Así que, bueno, si ustedes votan tres veces por un mismo dibujo Se tomará solo un voto Esas son las reglas, solamente Y bueno, síguensela pasando bonito, los quiero Conozcamos la bebida típica de Puerto Vallarta La tuba la preparamos con un concentrado que le sacan a la palma de coco de arriba De donde va a salir el coco Ya nomás nosotros le ponemos azúcar Le molemos coco del más tiernito Y el concentrado que le sacan a la palma Y se llama tuba Es la bebida típica del puerto Se sirve como un guaje Es una, es un guaje Bueno, muchas gracias por la información Y esa es la tuba Es la bebida típica del puerto de Vallarta Esta isla se llama Isla del Amor Ahora vamos a la Isla Marieta Y aquí estamos en 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 la Isla Marieta ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Los quiero!